Todos los años pasa lo mismo. Llega la primavera, estamos ya en el mes de mayo, llegan los calores, nos ponemos ropa ya más ligera y de repente cambia el tiempo y vuelve el frío. Es justamente lo que va a pasar a mitad de esta semana. Vemos aquí la salida a medio plazo del modelo del centro europeo y se ve claramente como a partir del miércoles, ya sobre todo el jueves y el viernes, gran parte de la península se va a ver afectada por una masa de aire frío que viene bastante al norte, tendría un origen ártico. Y que va a hacer que caigan en picado las temperaturas y que además el tiempo se inestabilice mucho. Por lo tanto, vamos a tener días por delante, aparte de fríos, bastante desapacibles, con chubascos, con tormentas y con rachas de viento. Un tiempo que poco o nada tiene que ver con el tiempo más apacible que hemos tenido en las últimas jornadas e incluso con calor.